Está todo dispuesto, va quedando todo listo para que se ponga en marcha. Esta carrera, 17 vueltas, deberán dar al trazado del Juan Arguea. Primer plano para Rodrigo Juárez, la carrera que se pone en marcha por afuera. La máquina de Luciano Bocio Juárez, los primeros metros. Bocio, un poquito más atrás, viene Federico Rey, tercero, cuando se queda Godoy. Bien, sí señor, se va afuera Godoy, se pasó de largo al final de la recta principal, puede volver, puede volver el palio de Godoy. Pero queda bastante retrasado allí van las máquinas para ir a buscar la primera vuelta de carrera, trazado corto en Juan Arguea. Allí vienen entonces algunas máquinas que bloquean en aquel sector, ahí venía la máquina de Franco Anasi, uno a uno, están transitando la parte trabada del Juan Arguea de Marcos Juárez, vienen para ir a buscar la extensión. Algunos que bloquean en ese sector. La punta de la carrera es en los primeros metros para Rodrigo Juárez, Ale. Y hay que recordar que desde mayo de 2013 las categorías del Córdoba Pista no se presentan aquí en el Juan Arguea de Marcos Juárez. En el caso de la Fórmula Renault Plus, sí lo hizo en la pasada temporada a mitad del 2015. Regresando entonces a este trazado y en el caso de César Godoy, el último ganador complicado en esta final después de haber vencido por primera vez en el año en la fecha anterior en Río Cuarto. Así es, allí están las máquinas cerrando la primera vuelta de carrera. Vamos a estar repasando la clasificación de todas maneras, Juárez sigue en la punta. Pocio, Rey, Alterio, Pidón y las cinco primeras ubicaciones para la primera vuelta de esta competencia. Allí van Borioni, Fernández, Ochetti un poquito más atrás. Vienen para cerrar la vuelta número dos de carrera. Cuando una máquina se complica es Barra. Eduardo Barra, el piloto de embalse con el Fiat 128. Así es, la máquina número 47. Atención que Bocio parece querer venir, se bloqueaba ahí cuando Juárez frenaba para entrar. Se está arrimando Luciano Bocio. Se ha escapado un poquito de Rey, que es el que viene en la tercera ubicación. Vamos a ver si el de Almaforte intenta ir a buscar la punta de la carrera. Allí vienen primero y segundo Rodrigo Juárez, el de Córdoba, capital. Y el de Almaforte, Luciano Bocio. Luego viene Rey, el perrito Alterio, Pidón y los cinco primeros. Vienen prácticamente en una baldosa. Vienen para cerrar la vuelta número dos. Ahí lo vemos a Erman Ochetti cuando a una máquina se le metía por adentro. E iba a buscar una mejor ubicación. Fabricio Fernández, el de Villamaría. El manda Juárez, segundo Bocio, tercero Rey, cuarto Alterio, quinto Pidón y sexto Borioni, séptimo Fabricio Fernández, octavo Ochetti, noveno Franco Nassi, décimo Godoy, once Bocio, doce barra. Allá venía complicado Rey. Él le pegó al piano externo, se desacomodó un poco el auto, pero pudo continuar. No pasó nada más que ese dibujo un tanto raro. Pero ahora parece haber hecho, en ese sector, en definitiva, se le arrima Bocio a Juárez. En el resto del trazado parece traccionar mejor el auto del piloto de Córdoba Capital. Y parece hacer una pequeña luz de diferencia que lo deja transitar tranquilo. Allí está lo que le decíamos, el piloto con el Fiat Uno de antigua generación, que viene seguido por Luciano Bocio, que intenta buscar quedarse con la primera ubicación en la carrera cuando viene para cerrar la vuelta. Número tres, Ale. Gracias, Gustavo. Mientras te comento que Eduardo Barra, el ex campeón provincial de rally en Córdoba, en la clase 1 en el año 2003, hizo abandono de la competencia. Recordamos que se sumó, no hace mucho tiempo, a la clase 2, al automovilismo en pista, aquí en la provincia de Córdoba. Y aprovechamos la ocasión para dialogar con Eugenio Promen, que fue el más rápido en la clasificación de la fórmula Renault Plus. Su primera pole en la categoría y se lleva el premio de Borur, que es distribuidor de Móvil 1 para la provincia de Córdoba, Santa Fe, San Luis, Santiago del Estero. Eugenio, felicitaciones. Por primera vez lográs ser el mejor en clasificación. Sí, bueno, muchísimas gracias. Por suerte pudimos hacer la pole y la verdad que nos viene muy bien para el campeonato. En un circuito complicado, eso se escolta en el torneo de Tadeo Vicente. Hay que tratar de descontar, obviamente, de cara a las últimas fechas. Ya decían, un circuito complicado para los sobrepasos. ¿Tiene una sobrevaluación esta pole? Sí, sí, por supuesto. Es de mucho valor largar primero. Vamos a cuidar la posición. Como decís vos, es un circuito bastante chiquito, que es un poco difícil pasar, pero vamos a hacer lo mejor posible. Bueno, mucha suerte. Vas por tu tercera victoria en el año. Ya tenés dos triunfos. Sí, esperemos, esperemos que sí. Bueno, dejame agradecerle a los sponsors que hacen posible esto. A Maízco, Catelli, Catpro, Veterinaria Argentina y a Biolux también. Y la verdad que es mérito también un poco del equipo de Girolami. Está trabajando excelente. Felicitar a todos los chicos del equipo. Y bueno, a mi familiar y toda la gente de Isla Verde que vino, que está muy presente. Eugenio Provence. Bien, gracias Ale. Así dialogábamos con uno de los patagonistas de la fórmula Renault Plus. Cuando aquí se complicaba Bosch. Sí, señor Raúl Bosch. Ya antes lo veíamos, había hecho un trompo en la serie. Acá también complicado el auto blanco atendido por el Galea. Sin motores por compañero de equipo de Luciano Bosch. Que viene pugnando por la punta. Y en el segundo, el de alma fuerte sobre Rodrigo Juárez. El tercero en la fila India Rey, cuarto Alterio, quinto Pidoni, sexto Borioni, séptimo Fernández, octavo Nassi, noveno Godoy, décimo Hermano Chetti. Los diez primeros del clasificador con cuatro vueltas cumplidas al Juan Oria de Marcos Juárez. La lucha se plantea entre Borioni y Fernández. Los dos Fiat, uno mejor dicho, del mismo equipo, vienen peleando allí por la quinta, sexta ubicación. Allí están esas dos máquinas. En definitiva, vienen peleando por una ubicación. Ahí nos referíamos a Borioni y a Fernández. Juárez que sigue comandando las acciones, Bosch que intentó arrimarse en un par de oportunidades, pero no llega a ponerse a tiro como para ir a buscar la maniobra que lo deposite en la punta de la carrera. Diecisiete giros, de los cuales ya han recorrido cinco. Van a ir a cerrar, obviamente, la vuelta número seis. Con Juárez, Boscio, Rey, Alterio y Pironi. Las cinco primeras ubicaciones y la lucha entre Fernández y Borioni. Ahí donde se produce una pequeña diferencia. Los cinco de adelante vienen prácticamente juntos con Juárez y Boscio. Bueno, ahora se están separando un poco. Se empiezan a escapar en la punta Rodrigo Juárez y Luciano Boscio. Vamos a ver si sobre la segunda mitad de la competencia, Luciano Boscio tiene material, tiene con qué ir a buscar por lo menos la pelea franca para tratar de quedarse con la punta de la carrera, Gustavo. En algún sector de la pista, Boscio o Juárez escapa de Boscio. En algún sector, Boscio viene a las barbas del jovencito de Córdoba capital. Pero bueno, de todas maneras, parece que Rodrigo Juárez tiene la cuestión dominada cuando vemos nuevamente el trompo que realizaba Raúl Bosch. No alcanza a ser un trompo, un fuera de pista. La diferencia es un poquito menor a la vuelta anterior. Boscio se le acercó a Rodrigo Juárez. El tercero es Rey y ahí vemos pasar al cuarto, que es Alterio. La lucha entre Pidón y Fernández y Borioni viene siendo interesante. Godoy con el palio se está acercando a esas tres máquinas que están en la pugna por la quinta ubicación de esta carrera en el Juan Oria de Marco Juárez. Allí miren la lucha entre Pidón y Fernández. Fernández ahora que salta a la quinta ubicación pudo doblegar a Pidón y para todo esto Juárez sigue marcando el camino. Sí, Ale. Gracias, Gustavo. Compartimos unas palabras con Brian Reynoso, el tucumano uno de los que está presente justamente de esa provincia de la Fórmula Renault Plus. Brian, habías arrancado ganando en la temporada, ¿no? En la primera fecha en Paraná para la categoría y después se complicó. Sí, la verdad que arrancamos muy bien el año. Después complicaciones, el motor, el buen choque. Se nos vino complicando mucho, pero la verdad que estamos muy conformes porque tenemos un muy buen auto. Y bueno, no se nos están dando las cosas. Será por algo, pero ya va a llegar algo bueno. Bueno, largás 11 la final, así que hay que tratar de avanzar lo que se pueda, un circuito complicado. Sí, nos complicamos un poco en la final, en la clasificación, en la segunda clasificación, no pudimos redondear una buena vuelta. Y bueno, ahora largamos 11 y vamos a hacer una carrera tranquila e intentar adelantar un par de posiciones. Bueno, la suerte no te ha acompañado en muchas competencias, fuimos testigos de ello. Esperemos que se revierta pronto. Sí, la verdad que venimos con mucha mala suerte y bueno, esperemos cortar esta mala racha lo antes posible y seguir en un buen camino. Nos vemos. Muchas gracias. Brian Reynoso, el Tucumano, en la Fórmula Renault Plus. Bien, muy bien, Ale. Allí están entonces, sí, decime, Gustavo. Se volvió a escapar un poquito Rodrigo Juárez sobre Bocio. Me parece cuando lo vimos a Franco Nassi en el sector de boxes, al piloto de Brickman, al hijo del viento, Franco Nassi con alguna dificultad mecánica en el sector de boxes. Yo te decía, me parece que cuando Rodrigo Juárez ve grande los espejos a Luciano Bocio acelera. Miren ahí, ahí es cuando se acerca en ese sector, es cuando se acerca Bocio sobre Juárez y ahí achicó la diferencia. Atención, se vuelve a venir Bocio sobre Juárez. Cerraron la Vuelta 8. Comenzamos a transitar la segunda mitad de esta competencia final, la séptima fecha de la temporada 2016 de las categorías del Córdoba Pista, la clase 2, aquí en el Juan Oria de Marco Juárez. Palpitando, digo, lo que será la próxima competencia en el autódromo de Toay, en La Pampa. Me parece que se mueve un poco la máquina de Juárez. A ver si ahí se ha aparecido alguna complicación en el chasis de Rodrigo Juárez. Se movía bastante a la hora de frenar. Boxes. Lo veíamos recién, sí, Ale. Regresa a pista Franco Nassi después de cambiar el neumático delantero derecho. Recordamos que debutó en la categoría esta temporada en la segunda fecha en Río Cuarto, tras su paso por el calentín para el piloto de Brinkman. Bueno, muy bien, es para estar atento con la punta de la carrera. A ver si aprovecha esta oportunidad Luciano Bocio. Parece haberse movido la máquina de Rodrigo Juárez. Vamos a ver si es algún inconveniente serio o si fue algo circunstancial lo que ocurrió cuando veíamos que no venía del todo firme, en principio, el auto que conduce Rodrigo Juárez. Vamos a ver qué es lo que pasa. Allí se acercaba un poquito Bocio, pero vino ocurriendo vuelta tras vuelta en ese sector. Vamos a ver qué es lo que pasa a lo largo de toda la carrera. Allí viene para cerrar una nueva vuelta. Lo veíamos a Gonzalo Alterio. Allí viene un poquito más atrás. Ya está siendo acosado por Fabricio Fernández. Fabricio Fernández doblegó a Pidoni. Ahora se le fue a las barbas. A Gonzalito Alterio, los compañeros de equipo pugnarán por la cuarta ubicación de la carrera. Se viene el de Villamaría, se defiende el de Córdoba. Gonzalo Rodrigo Juárez parece no tener problemas. En definitiva parece haber sido circunstancial lo que alcanzábamos a advertir a través de la pantalla. Ahora, de todas maneras, sigue manteniendo la primera ubicación en carrera. No hay demasiados cambios respecto de la primera vuelta. Me parece que en esta oportunidad es cuando más chica va a ser la diferencia, Gustavo. Te lo confirmo, sí, señor. Cuatro décimas. La diferencia más chica de la carrera es la que tiene Bocio sobre Juárez, que es el que manda. Vamos a ver cómo se puede llevar adelante todo esto. El que manda es Rodrigo Juárez. El segundo es Luciano Bocio con la mínima diferencia desde que se puso en marcha la carrera. Alejados del tercero, que es Rey, el cuarto Alterio. El quinto es Fernández, que lo acosa a Gonzalo Alterio. La lucha por la cuarta ubicación está también en la lucha por la punta de la carrera, que es la que estamos viendo en pantalla. Así es, con Juárez y con Bocio restan seis vueltas infracción para ir a buscar la caída de la bandera cuadro. Vamos a ver si tiene resto Luciano Bocio como para ir a buscar la punta, como para ir a pelearle la posición de liderazgo a Rodrigo Juárez, que desde que el semáforo se puso en verde, viene liderando la carrera, Gale. Y Rodrigo Juárez es el puntelo del campeonato, ganó dos competencias hasta el momento en esta temporada. Lo consultamos a su padre Marcelo, no hay comunicación por radio con el piloto por parte del equipo, no tiene sistema de comunicación, estima que está todo bien, que es una circunstancia de carrera que se le están acercando. Bueno, muy bien, seguramente así debe ser. Cerraron la vuelta número once, vienen para recorrer la parte definitoria de esta competencia. Allí viene Rodrigo Juárez, Luciano Bocio, bien pegadito, quedó un poquito más relegado Rey. Alterio que viene cuarto, se viene defendiendo de Fernández, que me pareció que intentaba ir por adentro a buscar la cuarta ubicación en la carrera. Vamos a ver si lo puede lograr. Allí están, estos vienen comandando Juárez cuando se ha quedado... Raúl Bosch nuevamente. Complicado, Bosch ha quedado detenido me parece y vamos a ver si puede salir por sus propios medios porque me parece que ha quedado en un lugar un tanto incómodo, deberá salir el auto de seguridad. Si no puede salir por sus propios medios, Bosch deberá ingresar el auto de seguridad. Por ahora no hay señalización al respecto. Pisan la recta principal, ahí están ya para extraer el auto de ese sector. Cierra la vuelta número doce, vamos por las últimas cinco voltas de carrera. Repasamos la clasifica, Gustavo. Le manda Rodrigo Juárez, segundo Luciano Bosch, ahí lo tienen en pantalla. El tercero es Federico Rey, el cuarto Gonzalo Alterio, el quinto es Fabricio Fernández, sexto Giuliano Pidoni, séptimo Borioni, octavo Godoy, noveno, ochete y décimo Bosch con el trompo incluido que ya lo están rescatando. Atención con esa lucha, atención con lo que es el cuarto puesto. La lucha interesante, ahí está Fernández adelante. Fernández doblegó a Gonzalo Alterio, es el nuevo cuarto. Ahí está en pantalla el de Villamaría. Pudo doblegar al de Córdoba, capital, el larguilinio de Villamaría, es el cuarto. Fernando, no debe tener el mejor auto para esta oportunidad, Gonzalito Alterio. Ha ido perdiendo ritmo, se le vino Fernández, que primero lo doblegó a Pidoni, luego vino por Alterio, hizo lo propio, ya está en el cuarto lugar, el largo de Villamaría, sumando puntos importantes. Van a cerrar la vuelta, número 13 de carrera, a sólo cuatro del final con Juárez, Boscio, Rey, Fernández y Alterio. Así, en ese orden, pasan por la recta principal, aunque Juárez y Boscio, bastante escapados de la punta de la carrera. Bastante escapados de Rey, por ejemplo, que está en la tercera ubicación. Y Juárez y Boscio, primero y segundo en el campeonato. La lucha por la carrera también, llegaron separados por sólo tres puntos. Y en el caso de Luciano Boscio, tiene un año con buena regularidad en cosecha de unidades y varios podios, pero no ha podido ganar. Requisito indispensable para lograr el título. Recordamos por lo menos una victoria en la temporada. Claro que sí, claro que sí, bueno. Pero aquí me parece que Juárez se le acerca bastante, pero Juárez tiene todo claro. No veo que pueda haber algún roce entre ellos, porque cuando acelera Juárez me parece que tiene un plus de ventaja. Ahí está la punta de la carrera, es la punta del campeonato. Juárez es el que manda y se van a quedar, van a entrar a las últimas vueltas de carrera. Rodrigo Juárez es el que manda, Boscio segundo, Rey un poquito más lejos es el tercero. Allí están entonces, pasan una vez más por la recta principal, a solo tres del final estamos. Parece tener todo dominado, lo decías, Gustavo, Rodrigo Juárez. Vamos a ver si para las últimas vueltas, Boscio puede ir a buscar, pero estamos a solo tres del final y no ha mostrado Luciano Boscio la posibilidad de ir a pelear en forma franca por la punta de la carrera. Un circuito donde se dobla muchísimo, muchísimo tiempo, donde cansa rápido los autos, un piso un tanto abrasivo que maltrata a los neumáticos. A mí me parece que todo el mundo cuida lo que tiene. Claro, Boscio le vendría bien ganar porque quedaría habilitado por la lucha del campeonato y además le restaría algunos puntitos al chico Alterio, pero no vaya a ser cosa que para arriesgar de más nos quedemos sin nada. Claro que sí, claro que sí. La segunda ubicación le sirve, más allá de que Juárez gane y se escape un poquito en el campeonato, un segundo puesto que le sirve por la cantidad de puntos que va a sumar. Ahí estamos en vuelta, 15, quedan dos para la caída de la bandera. Cuadros Juárez y Boscio con la diferencia estabilizada, prácticamente idéntica a la anterior. El segundo rey que está algunos segundos más atrás y Fabricio Fernández que pudo doblegar alterios el cuarto. El quinto alterio, sexto Giuliano Pidoni, séptimo Borioni, octavo Godoy. Noveno, Hermano Chetti y décimo Franco Nassi con alguna vuelta menos por producto de haber ingresado al sector de boxes a recambiar un neumático el chico de Brinkman. Se van a encontrar con el cartel de la última vuelta cuando pasen frente al control, los dos primeros, Juárez y Boscio. Son esos hombres que ustedes veían en pantalla. Ahí está Rodrigo Juárez con la preparación de su padre, Marcelo Juárez. Se va a anotar la tercera carrera de la temporada. Juárez arrancó el año ganando, después ganó en la tercera y está en la séptima ronda. Se quiere anotar otro triunfo más, el joven piloto de Córdoba capital, el de alma fuerte, quedándose con puntos interesantes, aunque no se puede anotar el triunfo. Vienen para recorrer la última vuelta de carrera. Allí están Juárez, Boscio, Rey, Fernández, Alterio, cerrando la vuelta número 16. Pidoni, Morioni, Godoy, Occhetti, Nassi, hasta ahí vienen cerrando la vuelta número 16 de carrera Juárez. De punta a punta ganó la serie Tanda, domingo soñado para el piloto de Córdoba capital. Allí está el Fiat Uno de antigua generación. Viene para quedarse con la punta de la competencia, la lucha que se plantea entre Pidoni y Borioni. Ahora, un poco más atrás, buscó Boscio, intentó arrimarse, intentó ir a buscar, pero no le alcanzó, no pudo. Y consideró buen negocio el segundo escalón del podio para esta carrera de Marcos Juárez. Allí vienen para los últimos metros de la carrera, la bandera cuadros que está elevada. Viene a buscar el triunfo de la máquina que conduce Rodrigo Juárez. Va a ganar, ganó. Ganó Rodrigo Juárez, ganó el de Córdoba capital. Sí, señor, ganó Rodrigo Juárez y se va más líder que nunca en el campeonato. Segundo termina Luciano Boscio. Tercero termina Rey, cuarto Fernández, quinto Alterio. Son los cinco primeros del clasificador. Gracias, Gustavo. Rodrigo Juárez, felicitaciones. Habías ganado la primera fecha en el comienzo de la temporada en Altagracia, después repetiste la tercera en San Luis. Realmente, un año que viene siendo bárbaro en cosecha de puntos, ahora con una nueva victoria, la tercera para vos. Sí, venimos muy bien, logramos la tercera victoria en el año. Nos tocó a aquel Marco Juárez, nos favoreció que no penalizaba. Me tocó largar primero la serie, me pude escapar y en la final pude hacer mi ritmo y controlar el que Luciano no se viene. Y decía también en función de la regularidad que estás teniendo, porque solamente en una carrera no sumaste por un abandono, por un inconveniente mecánico, pero un gran año firme en la punta del torneo. Sí, estamos ahí, dentro de los cinco primeros de todas las carreras. Creo que es muy bueno y está muy parejo el campeonato. No solo dos, sino hay cuatro autos más que están muy firmes y va a ser una lucha de acá hasta el fin de año. Felicitaciones por este nuevo éxito, nos vemos en la próxima. Bueno, muchas gracias. Ahí estaba el capitalino, el de Córdoba, Rodrigo Juárez. Llega el experimentado Luciano Bossio. En siete carreras, seis podios. Luciano siempre sumando, buena regularidad en el año para estar ahí cerquita con pretensiones en el torneo. Sí, sí, venimos bien. Venimos bien, bien regulares siempre con un gran auto. Como siempre, falta el abuelo un poquito más, pero estamos bien, estamos ahí. De hecho, estuvieron trabajando y probando antes de venir a este escenario, siempre tratando de extraer algo más en el desarrollo del FIA 1 Novo. Sí, sí, sí. Seguimos trabajando, todas las carreras hacemos algo nuevo. Nos está faltando un poquito de motor en baja, en intermedia, que aún no hacen la diferencia y después, bueno, se me complique sabirlos. Pero bien, venimos muy bien, estamos segundo en el campeonato, afirma y creo que es bueno. Gracias, Luciano. Nos vemos en la próxima. Gracias a vos. Despedimos al de Almafuerte, expiloto del turismo nacional. Llega Federico Rey. Segundo podio de la temporada para vos, Fede, volviendo justamente a estar entre los tres primeros. Felicitaciones, Gran Carrera. Bueno, muchas gracias. Sí, volvió el podio. La carrera pasada teníamos expectativa y una falla mecánica nos dejó sin posibilidades. Así que aprovechamos las penalizaciones ayer en la serie y nos mantuvimos terceros. Bueno, otro buen resultado para el equipo, ¿no? Para el CGP19. Ganaron en la fecha anterior con César Godoy, que hoy se complicó en la final. Pero bueno, ahora vos ponés el otro auto en el podio, el Fiat Palio. Seguro, el equipo se está afianzando, está demostrando que es fuerte y que es competitivo y que va a estar peleando en todas las carreras que quedan. Felicitaciones por este resultado. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Cerramos entonces el podio de la clase 2. Gracias.